Todos buscamos información en internet, pero hay que saber hacerlo. Internet está llena de información de una calidad excelente, información falsa, tendenciosa, incompleta, etc. Yo ya tengo un video sobre cómo buscar información académica en internet, te lo dejo enlazado aquí arriba. En ese video lo que explico son recursos muy específicos donde puedes buscar directamente ya sea artículos o libros, etc. En este video, más que darte recursos, te voy a decir algunas estrategias o cosas a considerar a la hora de buscar información académica en internet, porque puede ser un poco complicado, sobre todo porque nos encontramos ante un mar de información y diferentes tipos de recursos. Tenemos blogs, tenemos redes sociales, tenemos foros, tenemos PDFs, tenemos libros, tenemos artículos y además es muy común que profesores en la universidad nos pidan que no utilicemos Wikipedia. Así que en la parte final del video vamos a hablar si Wikipedia se puede utilizar o no en los trabajos académicos. No me enrollo más. Hola, mi nombre es Fabián de Calímaco Digital y bienvenida, bienvenido a este nuevo video. Calímacodigital.com El primer punto tiene que ver con Google. Todos usamos Google, siempre buscamos en Google, pero hay maneras específicas y diferentes de utilizar este buscador. Existen dos formas, hay búsquedas simples y búsquedas avanzadas. El propio buscador nos da esta página sobre cómo definir mejor las búsquedas en la web. Te dejo el enlace ahí abajo para que lo cheques. Estas técnicas de búsqueda comunes nos permiten afinar mucho más una búsqueda, definir palabras exactas, definir fechas, tipos de archivos que queremos recuperar. El segundo subapartado de este primer punto son las búsquedas avanzadas. De igual forma, el propio navegador nos dice cómo realizar búsquedas avanzadas en Google, por ejemplo, para páginas web y archivos, para imágenes, para buscar videos y para buscar libros. Esto es súper interesante a la hora de realizar nuestros trabajos académicos porque nos permite ser mucho, mucho más específicos y recuperar información así muy exacta. Por ejemplo, yo haría una búsqueda simple por símbolos y me va a recuperar de todo. Por ejemplo, esta primera página que me da algunos íconos para utilizar. O sea, esto no me interesa nada, ¿no? Símbolo en Wikipedia. Nos aparecen un montón de resultados. Y esta búsqueda la podemos hacer mucho más interesante si hacemos una búsqueda avanzada. Nos iríamos aquí a la tuerquita de la derecha y la daríamos aquí en búsqueda avanzada. Símbolos la vamos a dejar aquí encima. Por ejemplo, aquí yo ya puedo definir el idioma, la región donde fue publicado el artículo. En este caso no me interesa, alguna región específico. Y en el tipo de archivo, este sí es muy interesante porque muchas de las publicaciones académicas están en formatos PDF, PPT, de PowerPoint, en formato de texto enriquecido. Después tendremos que evaluar otros aspectos, pero eso ya lo veremos en los siguientes puntos. Si yo le doy, por ejemplo, aquí en PowerPoint, este, por ejemplo, parece muy interesante. Atención también a esto. Muchos de los formatos a veces no abren. Puede ser que le des un clic y nunca se inicia la descarga. Entonces, ese archivo está muerto, no se puede recuperar. Vete con el siguiente. Por ejemplo, este sí me lo abre. Es de algún departamento de diseño, producción y gestión de recursos tecnológicos. Claro que la palabra símbolos tiene que ver con un montón de cosas, pero si tú lo combinas con otras palabras clave, ya te puede arrojar otros resultados mucho más interesantes. El segundo punto que tal vez no habías considerado es usa palabras clave. No uses frases completas. Muchas veces, cuando nos dejan alguna actividad o alguna tarea, buscamos las palabras exactamente como el profesor las citó en clase. Y lo que nosotros deberíamos hacer es extraer las palabras clave y no buscar directamente la pregunta. Porque esto muchas veces lo que nos va a llevar a blogs o a personas que posicionan los resultados con SEO o con una manera de posicionamiento dentro de la web, esta no es la mejor manera cuando estamos buscando información académica. La mejor manera es buscar palabras clave. Muy importante, esas tienen que ser sustantivos. Vamos a volver con el ejemplo de símbolos. Imaginemos que yo estoy buscando símbolos egipcios y voy a buscar también otra palabra muy importante y relacionada que son jeroglíficos. Vamos a combinar estas palabras y ve que yo no estoy introduciendo cuáles son los símbolos en el antiguo Egipto. Estoy omitiendo muchas palabras y me estoy yendo a los sustantivos. Símbolos egipcios jeroglíficos. Así que me voy a ir aquí, le voy a dar en búsqueda avanzada y voy a escribir símbolos en todas estas palabras y jeroglíficos egipcios voy a pedirle como palabra exacta para que estas palabras las busque en este orden en el cual están. Y ahora en tipo de archivo le voy a pedir que sea en PDF. Vamos a ver qué resultados nos arroja. Aquí en este primer resultado vamos a abrirlo. Es una revista, es una revista digital, se llama Acta. Tiene un autor, eso es muy importante que lo vamos a revisar en los próximos puntos y nos aparece toda una introducción, origen y evolución de los jeroglíficos. Nos habla un poco sobre los dioses. Es una publicación muy muy interesante y además si nos vamos al final del artículo seguramente vamos a encontrar fuentes y eso es súper importante cuando nosotros estamos haciendo una búsqueda de investigación académica. Nosotros necesitamos recuperar información también académica para utilizarlos dentro de nuestras publicaciones o nuestros trabajos académicos. Y aquí tenemos la bibliografía de este artículo. El tercer punto ya lo he mencionado en los anteriores y es buscar en formato PDF, en formato DOC, en formato de texto enriquecido. De esta manera vamos a asegurarnos que estamos llegando más a publicaciones académicas y evitando otro tipo de publicaciones. Si bien hay muchas webs que también son académicas y son científicas, para eso están las búsquedas avanzadas, para definir en webs de educación, en webs gubernamentales, en webs no sé qué. Es cosa de que vayas ahí en esos enlaces que te dejen en el primer comentario y veas cómo realizar búsquedas avanzadas de manera así mucho más inteligente y mucho más rápida. Y ya con el tiempo se te va a facilitar mucho porque ya ni siquiera lo piensas, ya lo haces de manera muy automática porque ya lo sabes. El cuarto punto es el respaldo institucional. Si encontramos algún archivo, algún documento, tenemos que saber, ¿esta publicación tiene algún tipo de respaldo? ¿Alguna universidad está detrás de este artículo? ¿Algún centro de investigación financió esta publicación? Esto es súper importante porque esto quiere decir que no es solamente una persona que se le ocurrió escribir algún artículo y solamente lo publicó en internet, sino que se sometió a una serie de revisión, pasó por diferentes manos, por diferentes ojos, que lo revisaron, que lo vieron, que lo analizaron, lo discutieron, quitaron errores, quitaron faltas de ortografía, revisaron las fuentes, etc. Asegúrate de que tiene algún tipo de respaldo. El quinto punto, conocer un poco acerca del autor. Mucha de la publicación que hay en internet es cualquier persona que publicó cualquier cosa. Una persona que ha dedicado su vida a investigar un tema en específico, te da mucha más garantía de que aquella persona a la cual estás leyendo, por lo menos que pasó por algún tipo de revisión y que esta persona es experta o por lo menos que estudia el tema de una manera más amplia y más completa. Vamos a buscar a Ana María Trigo Alonso, vamos a ver quién es. Y aquí nos sale un primer resultado a LinkedIn y nos aparece que ella es experta en arte, antigüedades, libros antiguos, pertenece a una universidad, tiene algunos libros publicados aquí en Amazon, muy interesante, o sea, es escritora también. Google Académico también nos aparece, tiene aquí algunas publicaciones, ciencia y arte a lo largo de la historia, diagnóstico aplicados a la pintura, secretos médicos de las obras maestras, o sea, es alguien que tiene alguna relación también con los jeroglíficos y con el arte egipcio. Entonces, muy interesante, vemos que esta persona realmente tiene alguna trayectoria, tiene algún conocimiento dentro de esta área, entonces conviene citarla y conviene integrarla dentro de algún trabajo académico. El sexto punto tiene que ver con las fuentes. Una publicación académica o algo que nosotros queremos introducir dentro de nuestro trabajo académico tiene que tener fuentes. Si hablamos dentro del mundo académico, dentro del universo en el cual se escriben y se citan a las personas en las cuales nos basamos para escribir aquello que estamos poniendo, entonces las fuentes son indispensables. Por ejemplo, yo encontré este site que se llama VivaBine. Si nos vamos a las fuentes en que se está basando esta autora para decirlo, vemos que sus fuentes son, y lo que nos está dando aquí, son los nombres de las personas en las cuales supuestamente esta persona se está basando y da una especie de semblanza o de lo que es esta persona, pero así ni siquiera se citan las fuentes, eso ni siquiera es una filografía o no se le puede considerar obras de referencia, esto ni siquiera tiene una estructura, por lo tanto, yo no lo usaría para un texto académico porque no tiene esa estructura. Y este punto de las fuentes y de esta página web me lleva al siguiente, que es el número 7. Usa el sentido común también. Si ves que la página que encontraste, el libro, el artículo, etc., no tiene fuentes, tiene un montón de faltas de ortografía, el autor es anónimo, no sabes cuándo se publicó, la página se ve extraña, cita mal o ni siquiera cita las fuentes, no sabes de dónde sacó la información, se ve muy mal, no tiene ningún tipo de calidad académica, entonces intenta utilizar este sentido común que ahora lo vas a tener mucho más afinado porque estás conociendo diferentes puntos que te permiten evaluar de forma más objetiva una fuente. Y el siguiente punto es, usa buscadores académicos. Todos estos problemas de la información falsa, de la información incompleta, tendenciosa, que no tiene fuentes, que no sabes quién escribió, etc., se resuelve completamente cuando usas buscadores académicos. Porque en estos buscadores ya pasan por una serie de filtros para poder integrar un documento a esta base de datos, que eso es lo que hablé en el primer video que te dejé en la tarjeta pasada. De cualquier manera, ese video lo dejo enlazado en el primer comentario. Yo también tengo un libro gratuito y un libro de pago que también te los dejo en el primer comentario, que son 100 recursos de investigación académica, que es este libro que está apareciendo por aquí, donde te recopilo un montón de fuentes académicas, donde te tienes que olvidar de todos esos problemas de información falsa, de información incorrecta, incompleta, tendenciosa, etc. Y para los que se quedaron al final del video, la Wikipedia. La Wikipedia puede ser usada para la lectura inicial. Imaginemos que estás buscando este mismo término de los jeroglíficos egipcios. Si te vas a Wikipedia y lees un poco sobre el tema para comenzar a investigar, no está en lo absoluto incorrecto. Tú puedes comenzar a partir de la Wikipedia a investigar, a conocer más sobre el tema, porque es muy útil, es súper súper útil. Lo que no es tan recomendable es citar directamente a la Wikipedia. Yo no voy a utilizar la definición de la Wikipedia, pero tal vez la Wikipedia, la persona que escribió esa parte, se basó en una fuente que está ahí dentro de la Wikipedia. Y lo único que tienes que hacer es, por ejemplo, aquí en la Wikipedia, en esta entrada sobre jeroglífico, tenemos un puntito aquí, un 1. Si le clicamos, nos va a la fuente donde se obtuvo esa información. Y si nos vamos después a la fuente, nos dirige a la Real Academia Española, que es la definición sobre jeroglífico. Ahora, lo que haríamos es citar a la Real Academia Española. No citaríamos o no pondríamos en nuestro trabajo académico a la Wikipedia. Muchas instituciones no aceptan a la Wikipedia, entonces, más que no utilizarla, o incluso cuando estás haciendo una tesis de licenciatura, de maestría, de doctorado, puede ser, pueden en algunos casos decirte que cambies tu fuente, o decir que no puedes utilizar la Wikipedia, etc. Algunos profesores, tampoco, no todas las instituciones son así alrededor, yo solamente hablo de mi experiencia o aquello que pude conocer. Entonces, es mejor ir a las fuentes. La fuente, ir y leer la fuente, saber, por ejemplo, yo sé que es la Real Academia Española, es la Real Academia de la Lengua Española, que se puede utilizar muy fácilmente. Esto es un diccionario, entonces se puede utilizar, es un diccionario online, muy fácilmente yo podría citar a la Real Academia Española, y evitarme problemas al usar la Wikipedia, al citar la Wikipedia directamente. Y para que sigas aprendiendo a buscar información académica en internet, te dejo por aquí cómo buscar tesis en Google Académico, y de este otro lado, para que aprendas a buscar tesis en TESIONAM, una base de datos especializada en tesis de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias por ver este video hasta el final, y nos vemos en un próximo. Adiós.